Ya estamos de vuelta con toda la acción de la Liga Master Flow en su edición Clausura 2020. Mi nombre es Nachitus, nena que me acompaña. ¿Cómo estás Nachitus? ¿Por qué te estás riendo? Súper bien, porque estoy feliz. Está bien, me parece bárbaro. Bueno, un último partido de la segunda jornada. Primera semana que llega ya a lo que sería su final, ¿no? Sí, no te lo pongas triste, no te lo pongas melancólico. Quinto partido, partidazo. Estoy pum para arriba. Entre Nocturne y New Indian. Te me estás durmiendo ahí, es viernes, nena. Es viernes. Viernes de cuarentena. Pum para arriba, bueno. Nosotros que les recordamos que nos pueden ver por el canal S101 de Flow, como siempre, por supuesto. Recuerden que todas las semanas, además, en el On Demand de Flow, van a encontrar el informativo de la Liga Master Flow. Con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido. ¿Sabes por dónde? ¿Por dónde? Solo por Flow. Me encanta. Increíble. La quinta partida te pone... Pum para arriba. Me gusta, me gusta. Estás con todo. Hay que terminar allá arriba, por supuesto. ATR. Bueno, principalmente repasar nuestras redes sociales donde pueden seguirnos y introducir toda la información. Además, en Twitter, arroba LBPAR. También tenemos TikTok, Facebook e Instagram como arroba LBPAR. Twitch.tv barra LBPAR. También YouTube.com barra LBPAR. El canal S101 de Flow, que ya lo nombré anteriormente, para quien lo quiera ver en HD, cómodo desde el show, desde la mesa, ¿no? ¿Quién pudiera llenando hasta ahora? Yo lleno como la luna de la mañana, cuando llego, más o menos. Tarde. Más o menos. Estás desayunando, casi. Sí, pone. Bueno, en fin. Primero que nada, bueno, recordarles que MOV es la propuesta digital sin cargo de Banco Galicia, pensada para que puedas hacer todo desde el celular con la app. Si querés saber más, podés entrar a galiciamov.com.ar. Súper práctico, súper rápido, fantástico. Muy práctico, muy rápido y súper fantástico. No sé qué haríamos sin la gente de Galicia, la verdad. ¿Qué hora hay cuarentena? Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno con el quinto partido de esta segunda jornada. Se cierra la primera semana de competencia Nocturne's Flow, Nocturne's Gaming, que se enfrenta a New Indians, a la tribu que ayer tuvo un partido perfecto, pero bueno, ahora se enfrenta al último campo. New Indians, GG. New Indians, GG. Ahí está, me gustó. Sí, sí, Flow Nocturne's Gaming, New Indians, GG. Bueno, está bien. Ahí está. Bueno, estamos de acuerdo. Tenemos un equipo que ha ganado, otro que ha perdido. Lamentablemente, el vigente campeón viene con una derrota. Un juego limpio, lindo, impecable realmente, con errores, obviamente, porque ha jugado contra otro equipo que también muestra uno de los mejores términos de juego, tanto en mid game como en macro, como lo fue en 9-7 el día de ayer y como reiteró el día de hoy porque le ha ganado en Death. Otro de los que viene como, claro, favorito con los nombres que tiene, obviamente. Y un New Indians que, para muchos, sorprendió realmente, ¿no? Porque está bien. Acabamos de confirmar hoy que no solamente sorprendió, sino que Furious está prácticamente como el Titanic. Sí, lo de hoy de Furious ya termina de decirnos que está en una semana muy complicada, muy complicada. Unos 50.000 kilómetros bajo tierra. Fue un partido en el que Coliseo le dio mucho tiempo como para que Furious pueda activar. Vamos a un punto crucial en el que voy a ser realmente crudo y muy sincero. Para mí, para mí, para mí, Furious en algunos aspectos, por sus jugadores, jugó 10 veces mejor que Coliseo y se merecía la victoria más allá de los errores que tuvo. Yo creo que en su efecto Sinens, como lo que fue Graves, individualmente a lo que fue la Sejuani y el otro lado a manos de Blade, jugó 10 veces mejor. Que Krim hizo 10 veces mejor las cosas que Wesker y que tuvo mucho más impacto que Wesker para hacer una Kaizen en ese minuto de juego, ¿ok? En el carril central, bueno, ahí está un poco dudoso, ¿no? Porque creo que Crow hizo mucho mejor y mucho más de lo que podría haber hecho, que eso es lo llamativo. Un Nash que tenía la misma cantidad de farm que tenía el Six, que tenía mucho mejor matchup como para ganar la presión y moverse. Inclusive buscar bajas porque tiene muchísimos setups de daño. Un Nash que nunca impactó, que nunca estuvo en la partida. Que tuvo 220 cribs para absolutamente nada. ¿Sí? Un carril superior que me gustó y no me gustó, realmente. Y en el carril inferior, bueno, creo que KB y Krim habían jugado muy bien, tanto la fase de líneas como lo que fue el resto del juego. Pero creo que el resultado no se les termina dando por los errores teóricos que están teniendo y porque principalmente mucho pasa por lo que fue el carril central. Hubo mucha presión a favor de Furious que nunca fue utilizada. Ojo, no estoy diciendo que la culpa recaiga en Nash, porque esto puede ser teórico. Nash puede tener mucha ventaja en medio, pero si a Nash no le explican qué hacer o Nash no tiene una jugada aceitada desde medio hacia otra side, realmente no puede traducirla. Y no va a salir un día para el otro si la comunicación no está del todo fluida o aceitada. En este caso puede que Gang quiera o Sainan quiera hacer otra cosa a lo que puede llegar a proponer Nash o viceversa y nunca se encuentren a pesar de tener el tiempo dispuesto para hacerlo los dos. En este caso creo que hay una descoordinación increíble en Furious y que hay un potencial de trabajo bueno, fuerte, que muchos jugadores son individualmente buenos, pero que no se están aprovechando. Y del otro lado creo que individualmente Coliseo Drowns fue 10, 20 veces menos que Furious. Pero que en lo táctico, en lo teórico y en lo que fue aplicar la ejecución de ir a buscar los objetivos y poco a poco en un juego lento pero metódico ganar, estuvo 10 veces mejor que Furious. No estoy de acuerdo, pero vamos a meternos con el partido. No, a ver, qué sé yo. No, a ver, para mí fue un partido, no, a ver, para mí fue un partido en el que ni Furious ni Coliseo plantearon demasiado. Los dos fueron a jugar prolijo y lo más sólido posible. Y bueno, Coliseo tenía una pequeña ventaja que la aprovechó para llevar el partido muchos minutos y lo terminó ganando porque ninguno de los dos estaba proponiendo. Me voy a traer algo que pasó afuera acá ahora, ¿no? Porque vos sos bastante típico. ¿Por qué nos costó tanto debatir entonces el MVP de esas series si no...? Porque fue un partido flojo en general. No solamente flojo de Coliseo, solamente flojo de Furious. O sea, no me parece que ninguno de los dos haya sacado grandes diferencias del uno con el otro. Fue un partido prolijo, extenso, errores de los dos lados y bueno, vamos a la presentación. Estabas durmiendo, por eso no voy a decir nada. Vamos a presentar así oficialmente el partidazo que se nos viene porque primero tenemos a Flow, Nocturus Gaming, que va con Zamblas. El general en el carril superior, 22 años para él, una de las claves de ese Nocturus campeón. Volcanic Dog desde la jungla. Bueno, creo que fue el MVP de aquella final. Flair, en el carril central desde Uruguay, el rookie que ya no es rookie, que ya es una leyenda. Bueno, no sé si tanto, pero la verdad que la va a estar rompiendo. Nothing desde el rol de tirador, acompañado por Ackerman. 17 años para él. Cambiado, Nocturus, Ackerman. El coach Cefix, desde Chile. Venía atrasado. Bueno, estaba terminando de hacer la presentación de Flair. No pasa nada, no pasa nada. Que se la merece, además. Tenemos a la tribu, tenemos a New Indian Gigi, que viene con Hazard, quien se mantiene en el carril superior. Si hablamos de mantenerse, también lo tenemos a Goofy desde la jungla. Y si hablamos de Goofy, no podemos olvidarnos de alguien que lo acompaña en muchas ocasiones. Flair se va a entrar ahora en el carril central para la tribu, directamente. One Luck, quien viene como uno de los rookies de la temporada, quien ayer ha demostrado un buen desempeño. Y si hablamos de rookies, tenemos a Manuel Kapp, que también es uno de los últimos incorporados, acompañando a Notorious Piero, quien se mantiene como coach y que viene poco a poco mejorando su versión. La verdad que lo de ayer de Notorious Piero, sensacional, además de la ejecución de cada uno de los integrantes de su equipo. Pero nosotros que nos vamos a meter ya en la última selección y bloqueo de campeones de esta primera semana de competencia, del lado azul tenemos a Flow, Nocturus Gaming. Del lado rojo tenemos a la tribu, The New Indians Gigi. Zephix, a la cabeza de la manada, a la cabeza de la tribu, el anteriormente nombrado Notorious Piero. Y ya tenemos los primeros bloqueos, se va a ir Grail, se va a ir Elis, se va a ir On, por parte de Blue Side, que es decir, Nocturus Gaming. Del lado red side se va Varus, obviamente, que no hace falta ni nombrarlo. Se va Sindra y Aferius. Bueno, tenemos Zed, primera selección de Flow, Nocturus Gaming, obviamente que es Flex, exactamente. Y del otro lado, bueno, no hubo bloqueo para René Héctor, y es una de las selecciones predilectas de Haza. ¿Cómo le dijiste? René Héctor. Ok. Tenés a Luisito en la juna, tenés a René Héctor en el carril superior. Ahí. Bueno, vamos a ver, porque tenemos a Senna. No te quiero preguntar cómo le dirías a Veigar. Atenti, eh. No, peligroso. Atenti. Ya estamos fuera del área de protección al menor, pero me rajan. Tenemos Fasting Senna por el lado de la tribu, eh. New Indians. Sorpresa, te digo. Sí, la verdad es que me gusta. Confianza plena y con karma. Bueno, no sé, karma todavía. Confianza y con karma, en vez de calma. Sí. Está bien. Está bien. Gusto, te quedo. Bueno, vamos a tener bardo. Y ahí un Gemendinger me hizo ganar al área. No. ¿Te acordás? El petiso al área. Ah, no, no había ganado esa partida, ¿no? No, no, no. Tuvo cerca, hizo daño, pero fue 1v9 absolutamente para nada. No. No, no, no. Fue un buen partido del área. Fue un buen partido del área, pero no terminó ganando. De hecho, no fue contra Nocturne. No. O contra Furious. O contra River. Contra Furious. Y pierde. Puede ser. Bueno, tenemos ahí selección de Real. Uy, Nothing con el Real. También me trae buenos recuerdos, eh. La rompió completamente y volcánico. Realmente, Nothing con el Real no le erra a Nothing. Ah, no. Te pensaste. Mi chiste. Se pensaron que íbamos, ya teníamos. No, señores, no. Hay que ver qué pasa todavía. Cerca, eh. No, sí, sí. Yo ya estaba confiadísimo. Confiadísimo que pa, 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 pa. Pero no. Bueno. Estábamos hablando de Furious Coliseo. No, a ver. No toques ese tema porque me molesta. Sí. Que me hables de un tema cuando estabas durmiendo, te en medio de la partida. Porque tú viste, hasta se escucharon tus ronquidos. No me voy a permitir. Acá, Gotzar lo niega completamente. Está de acuerdo conmigo. De hecho, el joven... Está de acuerdo del tema de este modo. El joven Román me mandó un WhatsApp. Estamos comentando el partido. Yo no sé qué está hablando este señor. ¿Estás diciendo que yo me estaba durmiendo o no? No, no, no. Yo te iba dando indicaciones ahí. A Gotzar también. No sé por qué. Chicos, ché, cambiame la hoja. Bueno, pero me tenés que ir directamente. ¿No fue? Indirectamente. Las indirectas yo no las capto. Estás tremendo, Nachito. Gracias por tanto y perdón por tan poco. ¿Qué teníamos hasta acá en el acá? A ver vos que tienes una memoria brillante. Tenemos el Zed, el Real, ¿sí? Por parte de nosotros. Estaban totalmente seleccionados, exactamente. Sí. Del otro lado teníamos ya la Sina, la Karma. Correcto. Que suponemos que van a ir abajo. Fasting Sina, obviamente. Estoy confiando con vos, Messi. Ah, ya habíamos tenido Fasting Sina por parte de New Indians. Ya, ya. Habíamos tenido, claro, Lack con Zena y Manuel Cup con Zed. Con Zed. Zed ahora está en el lado de Flow. Exacto. Bien. Bueno, aprovechamos este pequeño... ¿Para qué? Tranquilo. Bueno. Tirá la voz, dale. Tirá la voz. ¿Qué tiro? No, mentira. ¿No lo escuchaste? Sí, 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 lo escuché, lo escuché. Ah. Aprovechamos para consultar con ustedes que están ahí atrás. ¿Quién cree que va a ganar, obviamente, al igual que en el partido anterior que ustedes? Sí es. Acertaron, porque el público acertó. Dijo que iba a ganar River. Ganó River. Ganó Godzard. Lo perdí. Yo también gané, ¿eh? No, porque vos nunca dijiste, realmente. Dije, hice así. No, eso no rinde. Hice la señal. Porque vos tenés que decir el nombre y no tener miedo a tu mufa. Ganó el equipo de Montasa, lo dije. No, no, no. No es aceptable lo que vos hiciste. Bueno. Por otro lado, creo que en este caso, para mi gusto, ganá Flow Nuktu. En este caso, para mi gusto, gana Flow Nuktu. Godzard acá dice que gana la tribu. Me parece bien. Me parece bien para mantener un equilibrio. No, es que Godzard, aunque vos ahora lo dijiste por él sin preguntárselo y sin que él se entere, realmente. Yo creo que si le preguntás, te va a decir eso para llevar la contra, porque Godzard es así. Acá Godzard dice que no. Y ahora para llevarme la contra a mí dice que no. Porque es así, ¿entendés? Godzard es lo opuesto a lo que vos querés que vaya. O sea, pero bueno, lo principal es que ustedes, el público, nos digan quién cree que va a ganar. A ver. Te tengo acá. Datazo. FIAR fue con karma el partido pasado. Sí. Así que atenti, porque la karma podría llegar a ir al carril central, más teniendo en cuenta que Notorious Piero es fiel a sus estrategias. Y acá está repitiendo el Fasting Sena y con una karma que para mi gusto va a ir para fiel. Puede ser un flex. O sea, todavía puede ser lo que quiera. Pero teniendo el antecedente este de karma en mid. Porque no podría ir a mí. La verdad es que es realmente inteligente. No lo habría pensado. No se me haría ocurrido. Godzard dice que está bien, si bien karma puede ser un flex y todavía tiene la posibilidad, cree que karma va a ir a mid como yo. Pero bueno, puede ir también con el Fasting Sena. Que buen lenguaje de mano que maneja Godzard. No, porque tiene un entendimiento buenísimo el tema. En dos minutos me transmitió todo eso. Lo que pasa es transmisión de pensamiento. Cuando te llevas bien con tus compañeros, todo surge y afluye, ¿viste? No se estaría pasando eso, me parece que estoy encerrado acá. Bueno, estamos esperando. No sabemos bien qué fue lo que ocurrió ahí, algún problemilla técnico. Pero ya vamos a estar en cualquier momento con nuevamente la selección y bloqueo de campeones. Me vas a ojear, Nelax, que me miras así todo el tiempo. ¿Qué pasa? Nada. Ah, sí. No, pensé que había dicho algo fuera de lugar. Estoy escuchando lo que estás diciendo, que es muy interesante. Flow Noctons Gaming, que seleccionó Zed, Triple Flex. Sí, más que no Flair en el carril. ¿Por qué Triple Flex? Porque Flair fue el único main trainer que lo jugó. Bueno, no sé si era único, pero fue el único que lo jugó bien realmente, en el cual fue realmente acertado el dárselo porque pudo tener buenos resultados. Es que yo creo que Noctons tiene en Flair la posibilidad de seleccionar cualquier cosa que tranquilamente lo puede flexear al carril central y Flair le va a sacar el juego. Pues es entonces que si le dan un mundo en medio va a ser redituable. Mirá, si Carl Milaki sería el coach, le podría dar a Dr. Mundi capaz en una de esas, lo hace funcionar. Carl Milaki le da sac medio. Ya lo vimos en top. Lo vimos en top. Ojo, visionario. Ojo, porque yo lo expliqué después. Fue un visionario, después se vio en la LEC. Exactamente. Sí, lo usó Orban en Batlion. A mí me gustaría ver a Carl Milaki en otro equipo, acá en la Liga de Bastard Club. ¿Sí? Que era ver qué nos traía. Era vanguardista. Era una emoción. Exactamente, era emoción de ver con qué iba a salir. Era vanguardista, era bastante innovador. Sí. Traía cosas muy raras. Yo soy partidario de que me gustaría tener, o sea, me gusta tener un equipo con personalidad distinto a los demás. Que salga del meta, que pruebe cosas nuevas. Como el bio de NERAC, por ejemplo. ¿Como el qué? El bio de NERAC. Ah, bueno, pero mi bio era constante de invención. Era una obra de arte. Bueno. Solamente que bueno. Y era todas las jornadas ver a ver qué nos traía nuevo. Y encima tenía el tupé de avisar por WhatsApp, ¿sí? A Gotzar, que en ese momento castiaba y yo estaba de coach. Y le decía, Gotzar, vos acepte que la cámara siga a este jugador porque esta jugada nivel 1 va a salir. Vos mirá. Me acuerdo, la de Camil. Salía la jugada de Camil. Después salía el otro invade abajo. Después le decía, ojo con el draft porque lo que voy a seleccionar último va a ser esto. Y Gotzar ya se ponía en la previa. Esa fue la de Pan de Ontalilla. Lamentablemente sí. Bueno, puede salir mal como puede salir bien. Me parece que ahí está el problema. Me terminó licheando la información ahí Gotzar, entonces bueno, la vendió y pasaron cosas. Yo soy alguien acá en el que no confíes en Gotzar. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Cae maduro. Sí, estamos totalmente de acuerdo. La respuesta de Gotzar. Decí que no está acá porque si no creo que nos daría la razón seguramente. Obviamente que sí. Bueno, no sé si Houston ahí tiene alguna información sobre lo que está pasando. Como para... Impecable. ¿Te llegó lo mismo que a mí por Bucaracha? Por el Cucarachón. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Bananín? Cucarachón, el auricula grande. Sí, estamos ahí terminando, ultimando detalles. ¿Y? Ultimando detalles. Ah, bueno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hasta el momento vamos a entrar un poco en detalles, sí. Pero hablando con propiedad, ¿ok? Sí. No es lo que hizo Nachito hace un rato. Vamos a hacer algo. No, mentira. Set, que va a quedar obviamente como triple flex. Ahí hemos visto una real que ya nos está mostrando un blind pick, una línea de holder en el carril inferior. Con lo cual, para mi gusto, este set no va a quedar en el carril inferior. ¿Sí? Lo que va a buscar en el carril inferior, por lo menos, mostraba Lumbardo que no iba a ser una selección. O por lo menos no fue una selección hasta lo que habíamos visto por parte de Ackerman. Pero veo un Ackerman jugando algo más agresivo. Ya ayer nos trajo un pike. ¿Sí? Que si bien no alcanzó, lo hizo realmente bien. Y en una de las teamfights fue solamente por él que se termina generando el tiempo para que después la termine dando vuelta a Nocturne. Del otro lado estábamos viendo lo que bien marcabas. La Cena, que venía obviamente a componer lo que era un Fasting Cena, acompañada de una karma. Con lo cual, ayer ya parte de la base, por lo menos de New Indians, para llevarse la victoria en contra de Furious, fue esa karma en manos de Fear, que no solamente servía para ganar la presión, sino que eso es lo que avalaba a esta jugada seteada en el carril inferior, que terminó saliendo excelente, muy bien, muy limpia. Pero vamos a empezar por dos puntos. Para ejecutar una jugada de este índole, vos tenés que primero, no solamente tener la presión en el carril central y la rotación perfecta entre el midlaner y el jungla. Acá ahí viene la parte importante. ¿Te acordás que usó ayer Woofie? Ni la ligue. Ok. Fue a ganar rápido los campamentos, fue a aplicar muchísimo daño en el carril inferior y de hecho las dos bajas se las terminó llevando él. De hecho, prácticamente eran tres en el carril. Se la lleva él, claro. Bueno, ahora, si Woofie no juega hasta Nidalee y se la deniegan, o le contrarrestan el pick de jungla y Volcanic, que ya lo conocemos de forma agresiva, sale a correr por la jungla, literalmente, a Woofie y no lo deja moverse. ¿Qué tanto puede llegar a rendir que la karma baje sola a un carril inferior contra una línea de hold como la que ya vimos en el real? ¿Estaba confirmada la red side de Volcanic? No. Porque si se llegara a confirmar la red side de Volcanic, podría jugar tranquilamente en su momento agresivo, molestarlo mucho a Woofie. No sé si tanto, porque la presión del carril central hasta el momento, sin ver lo que había al otro lado, la tenía la karma. Bueno, sí, de momento. Hay que ver qué es lo que termina sacando. Lo que termina utilizando. Igual mi pregunta fue otra. ¿Qué tanto se puede mover karma? En el caso... ¿Qué tanto le conviene? Supongamos que el caso hipotético es, Woofie no se puede mover de la jungla porque lo tiene marcado prácticamente a la sombra. Está Volcanic. Supuestamente Woofie sacando a Nidalee. Sacando lo que fuese. ¿Sí? La jugada setía principalmente se da en bot. Sí. Tenemos el Fast Incina, tenemos la karma en medio. ¿Estamos de acuerdo? Y ointian repitiendo lo que hizo el día de ayer. ¿Lo pongo con muñequito? No, lo tenemos. Bueno, en fin, tenés la karma en medio, tenés la botlane con Fast Incina, que no va a estar el set, principalmente porque ya está del otro lado, que para mi gusto no va a quedar en bot porque hay una real, que ya lo expliqué, pierde bastante potencial, a menos que quiera jugar agresivo Nuffing, que no es la selección adecuada para hacerlo, pero siendo Nuffing y por cómo juega, tranquilamente puede hacerlo porque sabemos que tiene una habilidad buenísima y muy alto nivel para hacerlo. Se puede adaptar, sí. Tal cual. ¿Crees que sería realmente algo efectivo, eficiente, que baje la karma constantemente después de ganar la presión a jugar hacia la botlane o que esa karma, en vez de preocuparse por la botlane primero al ganar la presión, le dé cobertura a Woofie, que está pasando un mal momento contra Volcani. Para vos, ¿qué puede llegar a rendir más? No, a ver, que le dé cobertura a Woofie, pero porque además Fiat y Woofie se conocen muchísimo y más allá de lo que pueda llegar a seleccionar Woofie, se van a entender mucho mejor y va a salir mejor. Si vos conseguís, hasta Rek'Sai confirmado. Rek'Sai en manos de Volcanic. Entonces, listo. Tenemos Z, es real, Rek'Sai. Correcto. Listo. Ya te digo que si la karma va a medio, no rinde. Bueno, entonces confiamos todos en que karma va a ser quien apoya a Senna en el carrero inferior. Para mi gusto debería. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que tiene pensado Notorious Piero. Coach que confía plenamente en su estilo, en su estrategia. Que ayer mostró su estrategia. Que lo viene haciendo bien, realmente bien. Lo de ayer fue brillante. Brillante. Desde el pizarrón hasta la ejecución de cada uno de sus jugadores. Sí, la transición de lo que fue el screen al stage. La verdad que se lo ha visto muy pulcro en términos de trabajo. Un equipo jugó muy bien. Cabe destacar, lamentablemente, que uno quiere tratar de destacar siempre el trabajo del equipo que lo hace bien. Pero también hay que tener en cuenta, sin desmerecer el trabajo de New Indians, que Furious viene jugando realmente mal. Y también eso habilita a que ayer la versión que vimos de New Indians sea tres veces mejor que lo que podría haber sido. Pero hoy puede llegar a reafirmarlo. Inclusive, ganando o no, puede llegar a reafirmar la habilidad que ha mostrado el día de ayer el equipo de New Indians. A ver, New Indians le ganó con suma claridad a Furious. Hoy Coliseo no le ganó con esa misma claridad. No. Por eso te digo que lo de New Indians fue... O sea, le ganó como le tenía que ganar. Exacto. Perfecto. Estamos de acuerdo, como siempre. Tenemos Zed, que... Bueno, podría quedar en manos de Zambla. Lo hemos visto a Zambla jugar Zed también. Sí. A Fleur también. Así que podría llegar a Zed. Sí. Zed podría ser una de las posibilidades que tenemos. Ahí tenemos el Fasting Senna de NERAC, ya completo. Con Senna y con Karma. Va a depender mucho el último pick igual. Si Piero es atento... No, no, no. Y ve que ese Flair va a quedar con el Zed, la Karma lo va a denegar. Porque no se va a poder mover por la presión que va a ejercer. Ajá. Pero... No, porque Karma va a ir a Manuel Cap. Pero el tema principal es que a mí no me resulta realmente impactante que la Karma esté jugando para Goofy, cuando ayer jugando para Bot salió realmente bien. Bueno. Vamos a repetir lo mismo, nada más que no va a estar el Zed. ¿Va a ser Maokai? Podría ser una opción. Maokai. Nautilus. Nautilus. ¿Qué más? ¿Tampken? Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguna idea? ¿Watstar te muere de rir ya? ¿Cómo sabes? Está protegido ahí con el casco de Darth Vader. Bueno, lead. Zoe. Sí, literalmente. Zoe se va bloqueada. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro campeón puede llegar a acompañar a...? No sé, te preguntaba a ver qué se te ocurría. ¿Quieres aportar alguno? No, te lo voy a dejar ahí. Ok, perfecto. ¡Jace! ¿Otro? ¿Jace? Sí. Nunca lo vi a Fear con Chase ni tampoco a Hazard, ¿o sí? A Hazard, sí. ¿Sí? Y a Fear también. Fear usando Chase en el carnet central. Sabés que tenés razón, es verdad. ¿En Nofum? No. ¿Malvinas? Sí. No recuerdo. ¿En la apertura? Sí, 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 puede ser, puede ser, pero no recuerdo. Sí. No recuerdo cómo le fue. Ni muy bien ni muy mal. Bueno. Bloqueo de Korki directamente apuntado al secarril central. Le Blanc, Zoe. La karma queda medio. ¿La karma queda medio? La karma queda medio. ¿Quién había sido? ¿Gotser que había dicho que iba a medio o fui yo? Los dos, dice acá. Todavía no está confirmado igual. Yo soy de esperar a ver qué es lo que termina ocurriendo. Tenemos Atrox. Por parte de New Indians GG. Por parte de la tribu. Casi tenemos un cambio. Va a ir al carril superior. Deciden no utilizar Renekton. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que termina ocurriendo. Que Renekton era buen matchup en contra del Zed, pero no consideran que el Zed va a ir al carril superior. Pensando. Exactamente. Sí, en eso coincido. Ahora, pensándolo con la mentalidad de Nerax, ese Atrox podría ir al carril central porque Karma va a ir con Zen al carril inferior. Tenemos un Twisted Fate a todo esto, perdón. Twisted Fate para Flow Nocturns Gaming. Está bien. Flair lo usa bien. Flair lo usa cualquier cosa bien. ¿Lo viste jugar Twisted Fate? ¿Vos lo viste? Sí. ¿Juega bien? Sí. Bueno, no se juega bien. Tenemos Thresh, confirmado por parte de Ackerman. Me gusta muchísimo la composición de Flow Nocturns Gaming. A mí realmente no mucho, pero creo que individualmente están por encima. Individualmente en cada carril está por encima de New Indians. Pero igualmente después de ver lo de New Indians ayer, me parece que no hay que hablar de manera individual, sino de grupal. De forma grupal. ¿Sabés cuál va a ser el fasting? ¡Veigar! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabés qué? ¿Sabés cuál es el fasting? Ah. Es un dolor de cabeza, pero que no te puedo explicar. ¿Por qué? Yo había jugado con vos, ¿no? Que usaste, que fuiste contra un B. Sí, ya me acuerdo. ¿Por quién me metí esa idea en la cabeza de que jugar con un Veigar en el carril inferior? Imposible, pero mirá. Welcome. Bueno, va a ser la Karma, entonces. Abajo. ¿Estaba bien? ¿Cómo dijiste? Igual hubiese preferido... Igual hubiese preferido, quizás por el trash, ¿no? Que complica un poco las cosas, pero hubiese preferido dejar al Veigar abajo debido a que va a holdearles real. Y en caso de que no holdee mucho no puede ser debido a la cárcel, el stun que tiene justamente el Veigar. Sí. Pero el bloqueo de la habilidad en la Q, la cantidad de habilidad que le da también para la definitiva, que me tengo que tratar de acordar cuál era el nombre. No, ya me acuerdo. ¿Te acordás cómo llamaba la definitiva, Veigar? La definitiva de estallido primordial. Muy bien, genio, crack, ídolo, maestro. Aprove. Sí. ¿Dónde es sobresaliente? Nueve, porque dudaste. Soy una persona exigente. Bueno. Bueno, en general, te decía que me gustaba más el Veigar abajo. ¿Por qué? Porque puede bloquear o stackear la Q. Mucha más cantidad, mucho más tranquilo. También del otro lado ahora va a tener una presión en una línea corta, en la cual vamos a ver muy activo al jugador Volcanic Dog, que normalmente lo hace muy a menudo de estar en el carril central. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque sabemos que tiene un stun el Twisted Fate y va a aprovecharlo cada vez que pueda. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estas elecciones. Ahí es lo que me llamó la atención. Pero, pero, antes, hoy tuvimos una jornada intensa con muy buenas partidas. ¿Verdad? Sí. Muy buenas partidas. Por suerte, contamos con Energizer para recargar las pilas y presentar con máximo poder esta última partida que se nos viene. La recomiendo. Me la puse ante el segundo partido y todavía pila. 10 puntos, ¿no? Sí. Funcionan de maravilla. Una energía, pero, no, 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 no. Tremendo. ¿Cómo diría Dotsitus? ¿Dotsitus? Dotsitus. ¿Te fijaste que One Luck o Luck no va a ir con Senna? No, va a ir con la Karma. Sino que va a ir con Karma. Sí. Y va a ir Manuel Cap... Con la Senna. Con la Senna. ¿Y vos te acordás que la Senna al principio era soporte y no tirador? Sí. Entonces, ¿por qué no podría Manuel Cap utilizar la Senna? Bueno, pero no acostumbras a suerte de tipo de cosas. Y además es un lag que, carta de presentación, Fasting Senna. Va con Senna, juega muy bien. Segundo partido. No, no, tranqui, no uso Senna. Dame a la Karma. Muy bien. Muy bien. Bien. De entrada te digo muy bien, hay que ver qué pasa después, pero... Bien. ¿Será como follow? Follow cuando estábamos en vivo. Una de las cosas que tratamos de hacer con follow en vivo fue no repetir la selección. Tratar de tener una selección distinta cada día. Y realmente llegó a tener como más de 13 selecciones distintas en lo que fue una jornada. ¿Una selección de follow que no se la volverías a dar? El Nuno. El Nuno. Nunca más le odio el Nuno. El Nuno. Nunca más. Es divertido el Nuno. Sí, a él le gustaba. De hecho, lo pedía cada dos por tres. Era el único que él quería repetir. Sí, es divertido. Pero no, ha jugado Sin Sao, jugó Nocturne, jugó un montón de cosas realmente, pero el Nuno fue lo único que yo diría no. Está bien. Tiene una amplia pool de campeones. Sí, realmente es un jugador que le puede dar cualquier cosa si lo juega bien. Puede no seleccionar Nuno. Sí. Obvio que puede. Por su propio bien. Lo que te iba a decir, me parece a mí que parte de New Indians, LAC y lo bien que ha jugado LAC ayer, en gran parte es por el trabajo de Manuel Quintana. ¿Y qué tiene, Hazard? Hazard. Sí. Hazard. Cómo la dudaste. Qué malo. Cómo la dudaste. Qué malo. Me lo voy a empezar a anotar en la tablet solamente para que no me lo pueda, no me puedan hacer esas cosas. Me gustaría ver cómo es que juega Volcanic Dog con esta selección. Realmente. Yo también. ¿Cuál era? Te estoy viendo la cara, ya me estoy intentando. ¿Cuál era? Reinside. Ah, lo hiciste a propósito. Pero por favor, no. No, no, no. Rek'Sai. Y Volcanic lo veo muy bien con Rek'Sai. Ayer Volcanic. ¿Ayer Volcanic? ¿Qué? Volcanic jugó bien ayer. ¿De Gragas? Fue bien. Se durmió en algunas ocasiones, tuvo una team fight en la cual participó muy poco esa team fight. De hecho, miró todo de costado, festejando con la panza y mientras sus compañeros lo carriaban prácticamente en esa team fight porque era en el inhibidor propio. Pero después de eso, que fue el único error fatal, por así decirlo, que tuvo, fue muy bien, obviamente, el que le termina robando el objetivo y el protagonismo de Frosty pasa por una decisión, una mala decisión, porque él queda solo contra Werner y Role Pit y que era inevitable que suceda. Sí, quizás a mí me quedó la vara muy alta de Volcanic, de lo que fue la final, que era un jugador líder en el equipo que llegaba a la aposta y el día de ayer lo vi ahí un poco desaparecido. No, igual no te confundas porque el líder es el as bajo la manga. Nosotros, según lo que me dice Houston, nos sumergimos en la grieta del invocador para tener el último partido de este día viernes, primera semana de competencia del lado inferior izquierdo de sus pantallas y de color blue, tenemos a Flow Nocturne Gaming. En la red de enfrente y de color rojo, tenemos a la tribu, tenemos a New India's GG. Muy bien, le agregaste el GG, ya te estaba por decir, te faltó el GG. Estás muy atento. Qué feo lo tuyo, eh. Me gusta el skin de Veigar, me encanta el skin de Veigar, es muy bueno. Sí, de espalas parece Lulu. Está vestido de furicuerno, que es una de las mascotas que tiene el TFT. Sí, TFT es el que volví y la verdad no es el set que más me gusta, pero una vez que lo entendés, pasa. Qué ganas las tuyas, nunca fuiste bueno en ese juego. No voy a decir nada. Tenemos ahí a Hazard que le va a dar una manito a Wuffy con su red. Recordemos que de hecho a Wuffy lo habían ido a molestar. Furious lo había ido a molestar. Se terminó... Poco y nada, acordate que el primero que invadía era justamente Wuffy, por eso cross maviaba. Te estás confundiendo con el de hoy. Tenés razón, me estoy confundiendo con el partido, sí. Con el de Winter, sí. Ya, a esta altura, el cerebro, viste que... Quinto partido complica. Sí, 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 ya patina con tanta información. Pero bueno, ahí lo tenemos a Flair en el mano a mano contra Fear. Hace cuánto no veía el True Damage común, me gusta. ¿El True Damage de cera? Sí. ¿No te gustaba el True Damage? No te gustaban las esferas. Claro, no me gusta la animación de los espectros, pero me gusta mucho, digamos, la vestimenta que tiene y los colores en general. Bien, bueno. No me gustan los efectos, ¿sí? Bastante adelantado, ¿eh? Tanto Manuel Cap como el Lack. Y prácticamente es lo que pasa cuando tenés una Karma, ¿no? La presión es algo muy accesible, sencilla de ejecutar. Sí, el pose que tiene es molestísimo. Y bueno, además... Es que encima la Q de Manuel Cap te pega de torre a torre. Exactamente. Es muy guaso el rango que tiene. Y ya está invadiendo a Buffy, ojo. Así es, va hacia adelante. Ahí tenía un Sentinela. Propio. Para aprovechar... Sí, propio. Para aprovechar, adelantarse y robar el campamento de los... Casi digo de los Lóbreos, no, de los Agarracos. En la parte baja, además, se va a quedar con los Rocosos. Cuidado con Fear. Tiraba ahí la prisión, se terminaba retirando. La presión rúnica era de Ryze, ¿no? Sí. ¿Y esta cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. ¿Sabes que no me voy a acordar el nombre? Ahí Gottsa, desde la producción, nos va a indicar. No me acuerdo el nombre de la cárcel de Veigar. No, yo tampoco. No era rúnica, pero era algo así. Sí. Pero no me puedo acordar. Me acuerdo de este Gido Primordial, que era la definitiva. Ahí está. Horizonte de sucesos. No me iba a acordar, pero nunca. Jamás en la vida. La cárcel. Pero le vamos a decir, si está la caja, ese es el círculo. Bueno, sí, el círculo de Veigar queda medio raro, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, porque ahí tenemos a la gente de New Indians vendiendo presión en el carril inferior. El primer dragón será de los infiernos. En un minuto nada más. New Indians anduvo muy bien con los objetivos. En el partido atrás fue, sí, de hecho, sacó todos. Estaba jugando muy bien, de hecho. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy frente a Flow Nocturne Gaming vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Woofie y Veigar, los dos ex-jugadores de Nocturne's, hoy del otro lado. El año pasado. Hoy del lado de la tribu. Exactamente. El año pasado, en lo que fue el clausura 2019. Ojo, Manuel Cap, ¿eh? Cuidado con Manuel Cap, muy adelantado Ackerman, con el pasaje oscuro. Qué lindo el destello. Por parte del soporte de Flow Nocturne's Gaming, Manuel Cap, que va a ser el primero en caer. Pero cuidado, porque están los de muy bajo de vida. Primera sangre que va a quedar para la tribu. Va a quedar en manos de Manuel Cap. Y atención, porque ahora queda en el mano a mano Ackerman frente al Lack. Y Lack que lo veo bien, ¿eh? Pero, uy, no lo veo más bien. Porque va a llegar, ¿sabés quién? Enlace en la manga. Va a llegar Nothing. Se va a quedar con el asesinato de Lack que se la jugó. Se adelantó, dijo, en el mano a mano le ganó. Pero aparecía Nothing para quedarse con el asesinato. Y ahora, entonces, pequeña ventaja habrá Nocturne's Gaming. Sí, realmente lo hace muy, muy bien ahí el jugador Ackerman. No, que se confía, deja que se confíe principalmente en Lack. Cuando pensaba que con el daño iba a poder ganar. El hook, la sentencia muerta ahí que sirve para darle el tiempo. Porque ya estaba caleado, que tenía el TP justamente para volver el jugador Nothing con su Real. Quien no tenía TP era la bola de New Indians porque quien había muerto era justamente el jugador con Heal. Y el de TP estaba peleando ahí. Así que en la ventaja 2 vs 1 saca justamente eso. Ventaja al equipo de Nocturne's y no solamente eso, sino que lo traduce rápidamente al primer dragón de la partida. Más ventaja que antes ahora sí. Dragón de los infiernos para Los Lobos. Y un New Indians que una pena, ¿eh? Porque si hubiese retrocedido Lack, hubiese sido una jugada muy buena. Le plantaron cara a cara a Ackerman y a Nothing y había salido muy, muy bien. Una pena. O sea, a ver, teniendo Nothing Teleport. Sí. O Jota te puede llegar a venir. Pero bueno, terminó saliendo mal. No por los dos asesinatos, que uno queda en manos de Nothing. Pero se quedaron en el dragón infernal, que es una bonificación realmente apetitosa. En 4 minutos, 10 segundos, va a salir el dragón de las montañas. Lo cual va a mantener grita elemental o de las nubes. O acuosa de los océanos. No lo sé realmente. Creo que prefiero la de los vientos. Principalmente por las definitivas que hay. Ahí vemos la repetición de lo que fue esa jugada. Realmente destacable lo de Manuel Kapp, ¿no? El tiempo que hace. Ahí el escudo por parte de Lack, que también lo ayuda a generar tiempo. El aliento lagónico. Acá para recuperar un poco de vida con el básico. Y obviamente también venía eso, ¿no? La oscuridad lacerante que lo ayudaba a recuperar un poco de vida. Y también a hacer el tiempo para quedarse con la baja. Más la curación. Se la termina quedando él. Y acá Lack que se confiaba. Y Ackerman que era lo que esperaba, ¿no? Que se confía justamente en Ackerman para aprovecharlo al máximo. Y que Nohfink, más allá de que haya caído, se lleve una asistencia. Ahora vuelve y encima se lleva un asesinato. Muy buena la sinergia entre Lack y Manuel Kapp, ¿eh? Sí, la verdad que sorprende. Sumamente finos ahí. Al límite, es cierto. Al filo de la navaja. Pero los dos muy, muy atentos. Bueno, después terminaba cayendo Ackerman. Perdón, terminaba cayendo Nothing. Y un Ackerman que los tentó, los tentó. Cayó Nothing y se terminó quedando con el asesinato. En la parte alta del mapa no va a pasar demasiado. Sunblast y Hazard que se van ahí a repartir las waves. Bueno, hay una diferencia de últimos golpes razonable del lado de Sunblast. Mientras que en el carril central, Fear y Flair tampoco se sacan demasiadas ventajas. Cuando acá Houston me dice que ya están los resultados de la encuesta. Sorprende, ¿eh? Mucha diferencia para los chicos de Flow Nocturne Gaming que están ganando, o enganaron, con más del 70% de los votos. Sí, muchísima diferencia en porcentaje en contra de la tribu. Un partido difícil para la tribu, ¿no? Pero... Desde los papeles, sí. Sí, desde por lo menos lo que es los antecedentes de la apertura, sí. Para lo que fue la presentación. Y promete una buena batalla. Y hasta el momento es un partido parejo, ¿eh? El tema es que fue solamente un partido, ¿no? Es la presentación. Y eso a veces sale muy bien, pero lo que continúa no es del todo bueno. Bueno, así que veremos cómo puede resolver esto New Indians, que, como bien decías, el partido viene parejo. Viene jugando igual a igual. Viene parejo. Toma la decisión acá New Indians de ir hacia el carril inferior, sabiendo que el heraldo iba a quedar del lado de Flow Nocturne Gaming. Se va a tratar de quedar con algunas placas. Ya está la rotación de Zamblas hacia la parte baja. Bueno, mirá, no van a terminar baqueándose. Van a terminar baqueando. El tema es que la torre de arriba ya está perdida. Sí, porque encima la van a tirar rapidísimo. Y ahí se viene ya. Esa tercera placa para que el heraldo golpee. Así es. Cuando quede la tercera placa ya es el llamado automático para que aparezca... De hecho, tira dos placas nada más. Gerardo, y Gerardo que le va a dar un cabezazo tremendo a la torre del carril superior. Flow Nocturne Gaming, los lobos que aullan más fuerte que nunca, que se quieren quedar con este partido para cerrar 1-1. Recordame por qué se tiran las últimas placas y no en las primeras. Porque son las maduras. Bien. Bueno, principalmente sí. Repasar que las primeras placas, a medida que vas sacando placas o revestimientos, como quieras llamarlo, sobre la torre, van siendo cada vez más dificultosas de sacar. Exactamente. Y también recordar que mientras más cantidad de gentes hay, más aumentan sus resistencias. Por ende, las rotaciones simultáneas en conjunto no siempre son la mejor opción. Pero sí, lo más viable y lo más recomendable es primero sacar las tres placas para después el heraldo poder hacer el mejor trabajo posible y tirar esas últimas dos que son las más difíciles. Pero cuidado ahora porque venía el abrazo final por parte de Manuel Kapp para hacer muchísimo año en contra de Flair. Pero el rango lo ayudaba a escapar ya que ningún jugador estaba cerca para ocasionar daño. Flair muy tranquilo. No gasta el destello. Un intento ahí de rotación por parte de New Indians para tratar de quemarle algún recurso al midlaner del equipo de Nocturns Gaming. Principalmente para matarlo, ¿no? Pero bueno, también para intentar gastar algún recurso. Dragón de las montañas que ya se hace presente en la parte baja del río. Segundo. Bueno, tercer en realidad objetivo. Segundo dragón que está disponible en la grieta del invocador. Volcán y Doc que no lo duda. Ackerman que llega también para ayudarlo. Flair y Nothing que posiblemente también hagan sus rotaciones teniendo en cuenta que Sam Blast bajó al carril central. Pero no, mirá. Sam Blast va a volver al carril superior. No, va a volver al carril central. Y ahora sí. Segundo dragón para los lobos. Lo peinó, ¿eh? Muy cerquita pasó eso. Mira, lo peís lo tenés. Y sí, es lo que quería. Un dragón de los vientos. Que con la cantidad definitiva que hay realmente me interesa ver quién puede quedarse con el alma y obviamente si puede quedarse en New Indian con cuatro de ellos. Creo que está en lo que más necesita. El estallido primordial cada 30 segundos es lo peor que te puede pasar en contra. Y cuanto más tiempo tenga Fear. Sí. Mamita querida. ¡Epa! ¿Qué pasó? Ackerman que se quedaba con la vía de Manuel Kapp. De Manuel Kapp. Terminaba cayendo en el carril inferior. Seguramente vamos a tener la baja. La vamos a poder ver. Pero mientras tanto va nuevamente en busca de Flair en el carril. ¡Ay, Flair, querido! Y no tiene el destello. Esto va a ser automáticamente kill para Manuel Kapp desde la base. Y cuidado con Goofy porque aparece Volcanic Dog con la definitiva para confirmar la baja. Bueno, termina siendo un uno por uno. Es cierto que cayó Flair pero Volcanic Dog ya se queda con su primer asesinato. ¿Cómo se llamaba el stun de Veigar entonces? El stun de Veigar, la cárcel decís vos. Sí. Horizonte de sucesos. Estoy entrenando, es para... No la tenías esa, eh. Bueno, ahí vamos a ver la repetición entonces de qué le pasaba. A ver qué ha pasado. De este carril inferior y cómo Ackerman se hacía con la vida de Manuel Kapp. No, pero esto fue después, eh. Esto, claro, acá ya estaba volviendo la línea. Acá ya había muerto. Acá ya había muerto, claro. Porque se murió Woofie recién en el carril central. Claro, esa era el carril central. No, no, mirá, no, no. No lo echen a Goza. No. Eh. Bueno, tenemos ahí a Ackerman en el carril superior. Va a terminar baqueando Hazard que, bueno, ya no tiene torre en el carril superior. En la parte baja lo tenemos completamente solo a Sunblast. Se está haciendo una fiesta a Sunblast en cantidad de súbitos, eh. Hace lo que quiere. Está muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy, muy cómodo se lo ve. Piña va, piña viene. Y ojo con este dato que no es para nada poco importante, eh. 3.000 de oro de ventaja en 13 minutos de juego lo que tiene Nocturns a diferencia de New Indians. Bueno, sacó el heraldo. Ahora sí. Ahora sí, ahí lo tenemos. Bueno, llegaba la descarga de paros certeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jot. Besitos para vos también. Costó, pero llegó. Así es. Gracias, gracias. Ahí veíamos la baja entonces de Manuel Kapp. Tremendo el daño que ya metía Don Nothing, eh. Minuto 13.50 para que... Ya caen las plaquitas, eh. Sí. Faltan dos segundos para que caigan las placas directamente ya. Están cayendo. Veremos en breve cuánto revestimiento ha conseguido cada uno. Siete, siete a dos. Siete a dos. Tira ahí un predict. Atención porque en el carril central hay acción, eh. Flair que va hacia adelante, Volcanic Dog, que aparece en acción. Oh, Volcanic Dog y llegó. El estallido primordial por parte de FIAR para confirmar la baja. Llega también el horizonte de sucesos para frenar en seco el avance de Flair. Terminan siendo dos bajas. La de los lobos y la tribu que vuelve rápidamente a ponerse ahí a tiro de la partida. Pero todavía la ventaja es de Nocturne. Me encantaría que la gente vea con la felicidad que dijiste, horizonte de sucesos. Viste. Recordándolo y castiándolo también. Cuando uno habla ahí con prioridad. Ya la embarré. Sí. Venías bien. Venías bien y derrapaste. Pero bueno. Con propiedad. Con propiedad. Rápido traduce los asesinatos obtenidos el equipo de New Indians en lo que va a ser el segundo heraldo de la grieta. El primero, recordemos, había quedado a manos de los chicos de Nocturne. Por ende, la cantidad de placas yace ahí en esa primera torre conseguida en el carril superior. Y ahora, quien tiene el segundo heraldo, no con placas para conseguir, pero sí, por lo menos para poner el 1-1 en torres, es el equipo de New Indians que muy bien estuvo en la capitalización de lo que fueron esas dos bajas en el carril central. Y ojo porque se empieza a armar poco a poco el enano. Se empieza a armar el Veigar. Y mirá. El enano. Disfrazado ahí. Elena no. Elena no. Sí. Ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Qué bien. Te maiquen, eh. Sí, sí. Atención, en el carril central, Volcanic Dog, Acron Man and Nothing. Que van rotando. Toma, mate. Es la que, si no hablo en neutro, me pongo a hablar en otro idioma. Tenemos ahí próximos, bueno, ya está, presenta ahí el dragón de las nubes, Volcanic Dog, que hace un primer acercamiento y cuidado, eh. Mucho cuidado porque Woofie ya tiene la información a correr Volcanic Dog y de hecho, pasan esas mayores complicaciones. Al parecer, sí. Va a quedar con el primer dragón. Quiere el equipo de New Indians para ellos. Y es el primero de los que van a seguir saliendo de los vientos, pero cuidado porque también está Nocturne ahí, muy cerca. Y obviamente no va a ser este objetivo. Ahí, en breve, cuando encontremos el espacio, vamos a ver qué es lo que sucede entre estos dos equipos. Lo que sí. Te diría que, por lo menos hasta lo que a mí me parece, ¿sí? Sí. Fierre está arrasando. Y sin duda nos tendría lo mejor de la noche. Como pedido ya, que tendría lo mejor para que disfrutes en tu casa, Nachi. ¿Tú sabías? No sabía. Sí, sabía. ¿En cuarentena? Pedido ya. Qué bien ganar, ¿no? Peladito ahí, terangui. No, sí, por supuesto. Pedido ya, en pedido ya, me doy todos los gustos. Tenemos en el carril central un poquito de acción. Se nos rompió, Gustavo. No estoy bien de metiesta. ¿Qué dije? ¿Algo chistoso? No, no, ya te dije algo que no escuchas. Pero bueno. Es que se refugia en el barbijo. Se refugia en el barbijo. Qué chabón. Bueno, ojo, porque New Indians van a buscar a su primer objetivo, que va a ser el dragón. Sí, es que lo tiene que hacer un tercer dragón para Flow Nocturne. Cuidado, igual, porque está Volcanic 2 cerca. Sería un problema. Ayer se hace robó un objetivo importante. Hoy se puede robar el segundo. Porque se mete con la semilla explosiva. Volcanic 2 se lo va a robar. Dragón de las nubes para los lobos. Pero cuidado porque ya aparece la acción Fear Nothing con la descarga de disparos orteros. Le dice que no va al enano. Y cuidado con esto porque Luck y Woofie tratan de salir de la zona. Miralo a Ackerman con la sentencia de muerte. Confirma en la baja de Luck también. Bueno, termina siendo un 2 por 1. Pero lo importante de la situación es que el dragón de las nubes... ¿Sabes para quién queda? ¿Para quién? Para Flow Nocturne's Game. La verdad es que muy buena la jugada por parte de Nocturne's. Que deja y confía plenamente en su jugador Volcanic 2 para que pueda quedarse con ese objetivo, obviamente. Confía. Confía, sí. Confía eres con el que se agarraron después de sacar el dragón. Claro, exactamente. Bueno, confía en ahí en Volcanic 2 para llevarse el objetivo y rápidamente... Ackerman pone el foco sobre Fear el jugador anteriormente nombrado para que venga Nothing y pueda hacer lo propio. Y encima después se van a quedar con la vida del jugador One Luck. La sentencia de muerte por parte de Ackerman, como le estás diciendo vos, fue espectacular. Ahora el daño por parte de Nothing, que no termina de conectar porque estaba justamente por medio de aquel heraldo que había conseguido el equipo de New Indians. Que ahora va a impactar en la torre del carril central, pero no va a proceder a quedarse con la torre. Que simplemente va a dejar la mitad de vida. Venía la descarga de tiros alteros por parte de Real, es decir, Nothing para sacar un poco de presión en el carril central. Y veremos qué es lo que va a hacer ahora nocturno. Vamos a ver, porque New Indians que intentó responder de alguna forma... Está agresivo Nothing, ¿no? Sí, 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 está sacado. Llega el pasaje oscuro de Ackerman para sacarlo de ahí, como diciéndole, viste, agarrándolo. Pará, pará, Nothing, pará. Y Nothing yendo para adelante. ¿Cómo sería el pasaje oscuro en inglés? Ahora estás castigando en inglés. ¿Cómo? ¿Pasaje oscuro en inglés? ¿Cómo sería ahora que estás castigando en inglés? No, no, no. Yo te castigo en español. ¿Qué vas a hacer en español? Qué tío. No, no. Yo quiero que el público del otro lado me entienda. Ok, ok. Ahora... Perdón, no le digo más Ackerman, le digo Ackerman. Te conviene, ¿no? Capaz no. Claro. La descarga de tiros alteros que la habías tirado hace menos de 10 segundos atrás. Es una máquina. La vuelve a tirar ahora. Sí, la cantidad de... Ametralladora y disparos alteros también hay que decir. Sí. Bueno, pero ojo con la jabalina conectada por parte del jugador Woof. Y mucho daño en contra de Nothing. Un Nothing que ahora se ve complicado y va a tener que retraerse porque son cuatro los jugadores que tiene enfrente. Y la agresividad que tenía antes, no creo que la tenga ahora. Sí. Cuidado que a pesar de todo esto, sigue estando un juego Fier. Sigue estando fuerte ese Veigar. Y el estallido primordial puede ser uno de los puntos cruciales para quedarse con la partida. Y hablando de Fier, acá lo vemos. Un Veigar que se va a quedar en solo lane. Obviamente, ¿haciendo qué? Está queando esta habilidad en la Q, bloqueando lo más que pueda para que ese estallido primordial tenga cada vez más poder de habilidad detrás. Y puede estallar a un jugador absolutamente en cuestión de segundos. Y diría que menos también. Y Flaunock Tourgaming esto lo sabe. Por eso trata de priorizar los objetivos e ir directamente contra ese carril central. Bueno, lo tenés ya intentando contestar a Flair en la parte alta. Empieza ahí Volcanic Dog también a rondar la zona del Baron Nashor que ya está disponible desde hace rato. En la grita del invocador. Un minuto 35 segundos para que esté disponible el próximo dragón de las nubes. ¿Qué podría significar el alma de dragón para los lobos? Qué importante el dragón que acaba de sacar a Volcanic Dog, ¿eh? Porque van a forzar a la tribu a ir a buscar ese dragón nuevamente. Y con una buena teamfight te diría ya que Flaunock Tourgaming se pondría en situación de inclinar la grita muy para su lado. 44 aspectos tiene Manuel Kapp en 22 minutos de juego prácticamente. Paso una calculadora. No hace falta, ¿no? No. Taca, taca. Realmente está muy por detrás. Muy por detrás. Sí. A esta altura tendría que tener alrededor de 80 mínimo. ¿Qué es lo que se estipula? Está en la terra usted, ¿no? Es viernes, nera querido. Se nos termina la primera semana de competencia. Hay que estar bien up. Bien arriba, perdón, bien arriba. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Carril central, otra vez lo mismo. Presión de Noctus Gaming tratando de quedarse con la primera torre de ese carril. Mucho daño contra Ackerman, ¿eh? Sí, se termina retirando. Descarga disparos certeros por parte de Nothin, para que no nos olvidemos. Sí. Uy, cuidado, porque ya en la definitiva por parte de Flair lo va a terminar stuneando. Uy, le tiraron con de todo al pobre Hazard. Llega a la definitiva y a otra cosa. Volcanic Dog se va a quedar con la vida del carril superior de New Indians. Un flow Nocturus Gaming que sigue sacando ventajas para ellos. Además, se van a quedar con la presión del carril inferior. Y cuidado con esto, porque New Indians se ve obligado a rotar. Van a tener que soltar el carril central. Y esto podría habilitar a Nocturus Gaming para quedarse con el alma de dragón. Porque New Indians me parece que no va a reaccionar con suficientes rápidas. No puede. No puede hacer absolutamente nada ante esta jugada. Realmente fue muy agresivo lo que propuso en el carril inferior el equipo de Nocturus. Y la verdad que en la ejecución estuvo bien, ¿no? Ni siquiera el cañón de sombra por parte de Manuel Kapp pudo darle una mano a ese Atrox que... Había forzado el destello. Forzó absolutamente todo. Y bueno, ya creo que es la décima vez que vemos la descarga de tiros orteros por parte de este Real. Vamos a empezar a hacer un conteo, ¿no? Porque la verdad que... Quiero un clip cuando termine esto con un contador de toda la descarga de disparos orteros que tiró Nothing. Sí, aparte apenas toca el CD ya la empieza a tirar. Mirá, la tiró recién, ya está a la mitad. Sí, sí, sí. La va a usar de vuelta. Y es que ya... Bueno. Tenemos ahí en la parte central del map. Che, esto ya lo vi, ¿eh? Este... Este Aram. Lo recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo. Cuidado con esto porque Hazard va hacia adelante contra Ackerman con el destructor de mundos. Intenta marcar diferencias la tribu, pero le está costando una barbaridad. ¿Y qué llega? La descarga de disparos orteros por parte de Nothing. Para tratar de raspar un poquito, seguir desgastando. Y un Nothing que ya tiene un cuarto de la definitiva ya lista para volver a tirarla en cualquier momento. Va a caer otra torre más. Es la tercera de Flow Nocturns Gaming, que cada vez le saca más diferencia a New Indians con un juego no prolijo. Súper prolijo. La verdad está jugando excelente el equipo de Nocturns. Creo que principalmente, bueno, la definitiva de Flair ahí en el carril inferior es lo que habría jugada. Y recuérdame, Nachitos, ¿cómo que te llama la definitiva de Flair? ¿La definitiva de Flair? La, la está, ¿qué? No. ¿La buscaste? ¿Sos? ¿Qué? No, no. No, no te pienso responder. La sé, pero no te voy a responder. A ver, te la está soplando a Godzar. No está funcionando la sinergia entre Godzar y yo. A ver, capaz, algo del destino es. Yo sé, yo sé que puedo, yo se puedo conectar con Godzar. Te la acabas de decir y no la escuchaste. Es increíble. La verdad que no puede ser, es destino, fate, ¿sí? ¿Tweeted fate? ¿Destino? Fate es la definitiva, destino. ¿Destino es la definitiva? Por eso no la hace, porque queda horrible decir. Va al destino de Twisted Fate. No. ¿Twisted Fate? ¿Utilizando el Fate? ¿No te gusta más? Pero está en inglés. Ah, pero es verdad, después no te sale para hacer que es por un inglés. No, nosotros no casteamos en inglés, casteamos en español. Bueno, por eso estamos acá. Tenemos a Flair que se va a quedar con la segunda torre del carril superior. 4-0 en torre Flau Nocturus Gaming que cada vez saca más ventajas con la tribu que baila al son del ritmo de Nocturus Gaming en esta partida. Igual, ojo, dato interesante. Me sorprende muchísimo y para bien, ¿sí? Lo de New Indians dando tanto juego contra Nocturus, uno de los principales candidatos y el vigente campeón. Sí. Jugando de igual a igual. Con un draft interesante desde el inicio que se ve confiado para ejecutarlo y que realmente lo está ejecutando bien. Porque, a ver, está jugando muy bien. Lag está sorprendiendo con la karma. Por el otro lado, Manuel Kappa está en un nivel muy alto para lo que es su juego, porque lo habíamos visto apenas arrancó en la apertura. Y por lo menos a mí no me gustó principalmente su desempeño. Después me fui acomodando un poco más a lo que venía haciendo porque venía jugando bien. En este caso viene jugando excelente desde el día uno. Y Fier me parece una buena incorporación, por lo menos en el día de ayer con la karma y el día de hoy con Fier. No, con Fier, con Veigar. Nos falta un poco más de jornada, ¿no? Como para decir si está bien o está mal, pero me gusta. Sí, pero coincido con que Fier ha levantado su nivel. Es interesante el planteo de New Indians. Le está jugando de igual a igual al último campeón. Y atención con esto porque lo van a agarrar a Hazard. Lo revolean por el aire con el Showtime. Y es otra baja que se va a quedar Flow Nocturne Gaming. Van por la torre del carril inferior. ¿Por qué me miras así, Mal? ¿Elegiste el Showtime? Sí. Porque si lo digo en español me vas a retar porque es feo. Eso es verdad, pero lo dije. ¿Viste? Lo dije. Yo me acuerdo de eso. Yo no me olvido de esas cosas. Pero dije que le iba a decir Showtime porque en español quedaba realmente ¡Hora del Show! Incomodante. ¡Hora del Show! Sí. ¿La puedo comprar? ¡Hora de aventura voy a gritar! La próxima vez que lo haga voy a tirar ¡Hora del Show! Y vamos a ver qué tal queda. Bueno. La voy a hacer sonar bien y vas a ver que es viable. ¿Me va a gustar? No sé. Bueno. Vamos a ver. Veremos. Tenemos a Twisted Fate en la parte baja del mapa. Hazard que parece ser que va a intentar rotar para ahí. Hazard que hoy no está fino. No le está encontrando la vuelta del partido. Un New Indians que es cierto, le está jugando igual a igual, pero está tratando de responder a lo que hace Flow Nocturne Gaming. Y aprovechando para darle tiempo a Fia, ¿no? Hablando de aprovechar, te cuento. Sí. Contame. Juan Blade, nos sumamos al operativo Retorno para traer el look de los papás de vuelta. ¿Querés sumarte vos también? Por supuesto que sí. Ingresa a www.tienda.philips.com.ar y encontrar el mejor regalo para el Día del Padre. Fantástico. Voy a ingresar y voy a encontrar el mejor regalo para el Día del Padre. Sin duda alguna. Para activar la operación Retorno. Tenemos Dragón Ancestral que va a salir en 30 segundos. Nada más. Y atención con esto porque... Obviamente los dos equipos se van a quedar con ese objetivo y llega doble teleporte. Atención con esto porque es un teleporte de cada lado. Va a llegar Fiar. También va a llegar... Uy, cuidado con esto, ¿eh? Porque llega el horizonte de sucesos por parte de Fiar. No va a ser demasiado efectivo, pero cuidado con Woofie que va a utilizar el destello para salir. Manuel Kemp que va a terminar cayendo en manos de Nothing. Hacia adelante va Zamblas. Y cuidado porque con el destello van a confirmar la muerte también de Fiar. Hazard, muy pero muy bajo de vida a un Nocturne Gaming que está a punto de finalizar la partida. Es que tiene todo. Ya tiene una diferencia muy pero muy marcada. Van en busca del inhibidor de la parte baja. El carril inferior que está completamente con la presión a favor de los lobos. Y me parece, Nerak, me parece que el último campeón va a gritar victoria por primera vez en esta clausura. 20-20 luego de la derrota en el día de ayer. Va a caer la segunda torre de Nexo. Va a caer el Nexo. Y ahora sí es victoria para Flow, no Turquén. La verdad que es un partido limpio por parte de la manada. Una respuesta increíble también por parte de New Indians que ha jugado muy bien de igual a igual. Pero faltaron algunos puntos individualmente hablando porque sabemos que en individuales está por encima hoy en día Nocturne Gaming. Y recalcar que de esta misma forma la manada empezaba en la apertura. Así es. Exactamente igual. 1-1 la primera semana, 1-1 la segunda semana. Y después no perdieron ningún partido. Es cierto que cambian los nombres, ¿no? Nocturne se había perdido con un Furious lleno de rookies. Ayer perdido contra un 9-10. Furious que hoy está en River prácticamente. ¿Hoy Furious qué? No, no dije nada. Porque era Trash y no era Jux quien jugaba en ese Furious al principio. Exactamente, sí. Jux fue después. Jux de hecho estaba en ese nocturne perdido. Exactamente. Bueno, hubo un partido que New England, sé cierto, al principio se le plantó muy bien a este Flow Nocturne Gaming. Después, bueno, nocturne que empezó a ganar cada vez más confianza, empezó a pisar cada vez más fuerte en el mapa. Lo fue presionando, lo fue arrinconando. Y la tribu que intentaba aguantar esta presión, pero terminó cediendo a un pick-up que terminaba entregando Hazard. Un Fiat que quizás le faltó un poco más de tiempo como para terminar de alimentar a este Veigar. Pero vamos a ver los mejores momentos de este último partido, de esta segunda jornada, en esta primera semana de competencia. Exactamente. En su edición de clausura. Ahí vemos la primera jugada que tuvimos en el carril inferior donde Manuel Kapp realmente hacía mucho tiempo, lo hacía excelente. Pero a todo esto la respuesta por parte de Ackerman después de toda esta jugada fue muchísimo mejor, ¿no? Acá realmente la frustración de Noffin, de no poder matar a Manuel Kapp y encima de terminar cayendo en sus manos, habrá sido tremenda. Pero ahí estaba Kermán para decirle, no te preocupes, bro. Yo ahora doy vuelta a la situación. Ahí venía la sentencia de muerte de Pechikar para alejarlo lo más posible, ¿no? De Ack no le daban los pies para correr ahí. Y no, es que ya, agarrate porque llega Noffin y no tenés nada que hacer. Y lo que era un 1x1 que increíblemente daba vuelta al equipo de New Indians, lo aprovechaba al máximo para hacer un 2x1 el equipo de Noffin, perdón. Así es, ahí un New Indians que intentaba arrancar el dragón de las nubes, lo hacía, pero aparecía el perro volcánico para quedarse con ese dragón de las nubes, lo que iba a significar más tarde el alma de dragón. Y además, bueno, esta teamfight que iba a terminar siendo para... Para Flau Nocturne ahí mismo. Ahí lo reventaban a Ack. La sentencia de muerte finísima de Ackerman. No sé si es finísima, yo le daba bala a esa sentencia de muerte. Acá lo que estuvo muy, muy bien fue el WTP y la jugada por parte de New Indians. Pero también estuvo muy bien la respuesta, ¿no? Porque venía también ese WTP por parte de los chicos. Va, era un TP y un TP en realidad, no era que un WTP por parte de cada lado. Sí, sí, era uno de cada lado. Era el set de un lado y obviamente Veigar quien venía del otro. Y en este sentido creo que se termina quedando Nocturne de muy buena forma porque ese set fue más importante, quizás más crucial en la pelea de lo que pudo haber hecho Veigar. Me quedé sin la posibilidad de decir la hora del show. Sí, pero bueno, voy a tratar de hacerlo para la próxima vez que seleccionen set. Yo creo que lo van a seguir seleccionando porque es un campeón que está bien, que está fuerte. No tanto como antes, pero está fuerte. Tenemos ahí la tabla de posiciones luego de esta primera semana de competencia. 9Z y River Plate liderando. La verdad que los dos han ganado de muy buena manera sus dos partidos. Los siguen Anded Gaming, Malvinas Gaming, Flow Nocturne Gaming. Con una victoria y una derrota cada uno. Dejese ir ahí. Pero así te dejo la mitad de la tabla para vos. Soy muy compañero, soy solidario. Bueno, Fame Gaming por debajo con el mismo resultado. Una victoria, una derrota. Cerca también con lo mismo está Coliseo Dragons y New Indians. Y en el fondo de la tabla sin conseguir ninguna victoria, pero con dos derrotas está. Y Surus Academy y Furious Gaming. El clásico histórico de Argentina. Sí. Los dos en el fondo de la tabla. Es cierto que es la primera semana de competencia. Es cierto también que hoy Surus podría haber sacado una victoria frente a Malvinas. Se le terminó escapando por algunos errores y un Malvinas que supo aprovechar y explotarlos. Pero si le da cara de igual a este Malvinas, creo que tiene mucho potencial. Y que la semana que viene vamos a ver un Y Surus mucho mejor. Y en el día de ayer tuvo un partido muy parejo también con River Plate. Exactamente, pero el día de ayer, así como el día de hoy, ¿por dónde lo vimos? Por supuesto, como siempre. La mejor calidad, Nero. Lo vimos a través de una VGH en la televisión oficial de la Liga Master Flow. Y como bien decías, con la mejor calidad y también la mejor resolución. Desde acá veo todos los detalles hasta cuando quedan los spells, esos que tiene que agarrar la Sobi, que son chiquititos, chiquititos. Sí. Los veo. Perfecto. Me parece muy, muy bien. Yo de acá a veces hay cosas que no veo, pero voy a tratar. Tenemos, como siempre, que darles las gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla por acompañarnos. Otra jornada extensa, con muchas emociones. Primera semana de competencia. Que se nos va. Qué rapidez, ¿no? Sí. Qué rapidez, con la vez se nos va. Pero bueno. La verdad que tuvimos enormes partidos, gran nivel y por supuesto que agradecemos a todas las marcas que nos acompañan. Como siempre, pedido llave, GH, Profseguro, Galicia Move, Philips OneBlade, Red Bull, Energizer y por supuesto el agradecimiento especial de siempre a la gente de Flow. Exactamente. Nosotros que nos vamos despidiendo, Nerak. Sí, nos vamos despidiendo. Te dejo dicho antes nada más que creo que duró más el partido entre Coliseo, Dragons y Furious que toda la jornada entera del día de ayer y hoy, pero se nos fue rápido. Sí, no podíamos despeguirnos bien, ¿viste? O sea, tenía que venir el B final de la transmisión. No hice quinto partido, Nachitu. No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno. Nos vamos. Le mando ahí un saludo a Houston, a vos, Nerak. Te quiero mucho porque hasta la semana que viene no nos vamos a ver. Vamos. Pero bueno, nosotros que nos reencontramos el próximo jueves con mucho más clausura de la Liga Master Flow 2020, el jueves 18 horas por todos nuestros canales. Adiós.